Recuérdame, coleccionista, amigo. ¿Qué fue eso que te pedí que no hicieras? Resucitar a los muertos. ¿Y qué fue lo que hiciste? Resucite a los muertos. Muy buenas, chicos. El coleccionista ya llegó. ¡Buenas noticias! ¡He sido desbaneado del reino de los demonios! No puedo creer que me banearon por cambiar a modo dios. Solo han sido 400 años, pero aún así, nada cool. Lo bueno es que el nuevo bot me ofreció un trato para liberarme, a cambio de no matar a nadie. Y al parecer hay un nuevo modo de juego llamado la Casa Búho. Es raro que no haya oído de él antes. Pero bueno, ahora que volví... ¡Las personas de este reino volverán a ser mis juguetes! Y eso es todo por hoy, amigos. No olvides darle like y suscribirte. Y activa la campana de notificación. ¿Es en serio? ¿Qué campana? No entiendo esta tecnología. Hola, yo soy el coleccionista y he tomado posesión de este canal. Si no quieres que tome posesión del tuyo y de paso de tu realidad, entonces suscríbete y dale like a este video. Porque si no, ¡vas a lamentarlo! Quiero decir, por favor suscríbete.